Hola, Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis santos hermanos. Mi nombre es Pranielis Pérez. Y a las personas nuevas, les doy la bienvenida a este mi canal. Una chica sana doctrina, esperando que sea de gran bendición para ustedes. Continuamos con la sección, la parte número 4, acerca de la sección reaccionando a 5 outfits. En esta ocasión, al igual que en el anterior video, voy a reaccionar a 11 outfits, combinaciones de chicas que usted puede hacer. Vuelvo y les repito, van a parecer chicas con faldas cortas, con tacones y maquillaje, porque simplemente tomé el color de la ropa que ellos utilizaron y la combinación que hicieron, ¿verdad? Entonces, voy a reaccionar a 5 de, a 11 de ellas, a ver qué le pondría, qué le quitaría, con qué ropa yo me pondría eso, con qué color yo lo combinaría, etcétera, etcétera. Lo que han visto, las demás secciones pasadas, o las demás partes pasadas, van a saber de qué se trata y a qué me refiero. Señores, este outfit está fenomenal, esta combinación de esos dos colores, blanco y ese verdecito está hermosísimo. También se podrá combinar el blanco con rojo, el blanco con rosado, con muchos colores, al igual que el verde, con blanco, con amarillo, se puede combinar con rosa pastel, con rojo, se hace varias combinaciones, pero trata de no hacerse un carnaval, ¿ok? Esa me gustó, aunque las mangas de la blusa no me gustan mucho, no me gustan las mangas muy anchas. Este siguiente, realmente está linda la blusa, pero hay que saber con qué estilo de falda uno se la va a poner. Realmente siento como que no hace contraste la falda y la blusa, porque casi tienen el mismo color. Yo me pondría esa falda con una blusa blanca, con una blusa negra, con una blusa roja. La blusa me la pondría con una falda blanca, una falda negra, cosas que combinen con esa falda rosada, pero realmente casi no se resalta. Este siguiente está estupendo, aunque las mangas las disminuiría un poquito. Entiendo que es el estilo de la blusa, claro, pero yo en mi caso, si no, por ejemplo, tengo esa blusa verde, me la pondría la falda con una blusa amarilla, con diferentes tipos de blusa. Y también haría la combinación con las chaquetas. En el caso de que tenga la blusa, la blusa la combinaría con negra, con gris, con rosa pastel. Y ya tendría que buscar otra combinación para ver y que no parezca un carnaval. Está la siguiente, esta combinación me parece estupenda. Azul marino con ese color, se ve estupendo. Las mangas otra vez de la blusa no me agradan, pero mire, está chulísima. Si tendría, por ejemplo, la blusa sola sin manga y la falda, me la pondría con una chaqueta blanca que resalte, ¿verdad? Ya negra le quitaría el color al azul marino. Y unos zapatos crema también, se ven hermosos, de verdad. Esos colores se ven estupendos. Estupendo. La siguiente. Y es este. Yo quiero un color de esa falda. Una falda de ese color. Esa falda está hermosa, sí, hermosa. Esa falda plizada, me encanta. Con la combinación de la chaqueta que es hermosísima. En caso de que no tuviera la blusa negra, me pondría una blusa blanca o una chaqueta blanca. Para que resalte el color de la falda. Y realmente está hermosísima, mis hermanos. Esta es la siguiente. Señores, esa jumpa está hermosa. Vi una foto de una amiga mía que tiene una similar a esa y le queda hermosísima. Esos dos colores hermosos, señores. También le quedaría bien con el negro. También, si es la blusa sola, también estaría linda una jumpa rosada, una pastel. Una azul, claro. Señores, está divino. Anhelo tener una ropa de ese color. Creo que no tengo. El gallo. La gallina y el caballo. Señores, ahí está este siguiente outfit. Ese color pastel, me encanta. Quiero tener una ropa color pastel, señores. Es hermoso ese color. Con gris, pega. Con rosado, pega. Con blanco. Señores, está divino. Este outfit. El siguiente, me encantó esa combinación. Ese amarillo con ese encaje. Está hermoso, señores. Está divino. Este amarillo con negro, hermoso. Con blanco, hermoso. Con gris, hermoso. Con crema, señores. Hay que saber combinar bien los colores, señores. Eso está divino. Dios mío. Dios mío. Qué hermoso. Seguimos con este azul y blanco. Señores, se ve divino. Le queda bien con los tenis. En caso de que no tenga esa blusa, se puede poner un body. La jumpa también está hermosa. Si no tiene ese color, se puede hacer diferente. Pero de verdad que también con blanco. Con negro le quedaría bien. Con una blusa de rayo, suéter de raya. También o de bolas. Bolas. Le quedaría bien. Señores, este siguiente. Estoy loca por hacer ese outfit. Me encanta esa combinación. Esos dos colores. Esa blusa. Me encanta ese encaje de esa blusa. Quiero una blusa así. Esa combinación está hermosa. Él queda bien con los tenis. También si la blusa fuera gris. Esa es la blusa fuera negra. Realmente esa combinación, miren señores, está muy, muy hermosa. Y por último, señores, esta blusa, este outfit. Este outfit está bello. Jean rojo y azul. Señores, y blanco. Este está hermoso. De verdad que me encanta bastante la combinación de esos dos, esos colores. Realmente me encanta. Me han encantado. Lo dejaría así. Aunque la chaqueta me gustaría que fuera un poquito más corta. Porque no me gusta que me queden muy largas. Entonces. Ya ustedes saben. Me encantaron esos tipos de outfit. Espero que a ustedes también. Déjenme ver si puedo buscar otro aquí mismo. Para reaccionar. Porque creo que solo reaccioné a 10. Y dije que iban a ser 11. Entonces voy a irse. Encuentro uno. De inmediato. Para hacer la reacción aquí mismo. Señores. Tengamos una buena combinación. Sepamos elegir. Verdad. Los colores. Que vamos a utilizar. No se ponga un disparate. No se ponga. Algo extraño a la hora de vestir. Siempre. Elija un buen outfit. Ya tengo dos. Aquí. Que le voy a agregar una ñapa. Una. Una ñapa que se dice. No recuerdo. Pero está este. Este jean claro. Señores. Con azul. Este jean. Claro. Con naranja. Está estupendo. Me ha encantado. También puede ser una falda de ese color. Con el naranja. Señores. Y una chaqueta blanca. Una chaqueta negra. Señores. Estupendo. Y está este amarillo. Mostaza. Con el azul. Que ya en este caso. No es amarillo claro. Está hermoso. No me gusta ese estilo de falda. Ya esa falda. Es como para ir a la playa. Pero realmente señores. Están divinos. Espero que les haya gustado este video. Más adelante les traeré las próximas partes. Que Dios les bendiga. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes mis santos hermanos. Bye bye. Para las cielas. Para las cielas. No para los cielos. Para las cielas.